Bueno, hablando de estas fechas, la cena de Navidad se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para algunas familias. Algunos por los altos precios de los productos, otros porque también tienen que buscar ideas. ¿Qué se hace? ¿Cuáles son las alternativas a esta tradicional cena? Y por ejemplo, hay tablas o picoteos que pueden ser una excelente opción. Vamos con Dani Linares, que nos va a contar algunas alternativas, nos va a dar ideas esta mañana. ¿Cómo estás Dani? Buenos días. Hola Carla, ¿cómo estás? Muy buen día, claro, con alternativas, opciones para poder compartir en familia. Ayer lo veíamos en La Vega, hoy estamos con una muestra aquí, por ejemplo, con galletas, hay picoteos. Y tenemos también al experto, está Enrique que nos acompaña esta mañana para poder hacer algunas preparaciones también con productos más económicos. Por ejemplo, el pollo, la carne de cerdo, que son una buena alternativa de proteínas. Sí, claro. Hola Carlita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Mira, claro, con hartas ideas. Aquí tengo un poquito de roast beef, tortilla, una tortilla de verdura. Nada más que verdura, un poquito de poroto. ¿Sí? ¿Sí? Ahí la vamos a poner por aquí. Mira, tiene solamente verduras, es una preparación que se puede realizar en la casa sin problema. Pero claro, y de muy bajo costo. Mira, para que la vean, la voy a cortar. Ahí está. Solamente verduras, tiene huevo, un poquito de pimentón. Si vamos a meter en las manos, tengo que poner en la tono. Sí, por favor. Sí, hay que vestirlo. Por favor. Ya, ahora sí. Ahí está. Estamos aquí. Como se ve, Carlita, tienes que venir a cocinar con nosotros aquí. Oye. Hacer una reunión para cocinar. Esta es una cumbre de chef. Vamos a ver ya. Oye, es un chef profesional y Dani es un aspirante a chef profesional. Oye, a matar todavía. Oye, mira, les quiero mostrar un poco, Dani. Aquí está la pechuga. Las pechugas que pueden hacer rellenas. Yo sé que el pavo está un poquito elevado de precio. Así que la idea es que no usen pavo esta Navidad. A lo mejor yo sé que igual todo el mundo dice, sí, tengo que usar pavo. Es buena pega hacer pavo, si no es fácil también. Es buena, claro. Es una harta hora. Entonces, podemos hacer unas pechuguitas rellenas que aquí, en este caso, está rellena con un poquito de, mira, de camarón y queso, nada más. Que es la misma pechuga que yo tengo aquí. Pero la idea era montarla aquí un poquito en el picoteo. Y esto es, mira, la pechuga solamente que se abre por un lado y se rellena. No. O para al horno, ¿cómo? ¿Cómo es? Para que la gente lo vaya a entender y hacerlo en su casa. Toma la pechuga y se le hace una incisión aquí arriba con la parte del cuchillo. Tú la penetras y no tiene que cortarse por una parte. Ah, solo un hoyo. Entonces, se enrolla un poquito el queso, muy suavecito, con espinaca, junto y después se encrusta. Y después tú, cuando la idea es que queda así, mira. Y te queda así. Yo la quiero mostrar. Ahí está, mira. Ah, perfecto. Si tú la penetras un poquito, ahí sale un poquito el queso y el jamón, ¿viste? Claro, y ahí está. Ese es el corte del cuchillo nomás. Claro. Que va ingresando. ¿Puede ser uno como este, por ejemplo? Exacto. Sí, un cuchillito, claro, que tenga bastante filo. Tú lo tomas ahí y vas cortando y te va quedando así, mira. Así uno la... Y eso, lo ideal de esto, Carlita, y para la gente que nos ve, lo ideal, Dani, que se monte, no toda la pechuga, porque uno dice una pechuga es por persona. Claro. Entonces aquí, como dijimos, vamos a hacer... Vamos a ocupar las cositas. Exacto. Vamos a ocupar una pechuga para dos, porque, claro, le pongo aquí un poquito de esto. Un poquito de eso. Vamos a hacer acá unos pedacitos de tortilla, mira. De tortilla. Ahí está. Y acá tengo unas papitas que están gratinadas. Solamente es papa. Es papa con piel. Yo la coloco a cocinar y le coloco un poquito de queso arriba y la gratino. ¿Qué es esto, viste? Mira. Solamente la papa... Permiso. Sí. La papa solamente cortada en rodajas y arriba un quesito. Y ahí está. Exacto. Mira, y esto la puedes cortar. Entonces ahí te das cuenta que es papa con piel. Dime, dime, Carla, estamos escuchando. No, pregunta sobre la papa. Tú la metes, la papa, Enrique, directamente al horno, en el fondo cruda. Hay gente que cuece la papa antes y después simplemente la gratina. ¿Qué es mejor para que no quede cruda? No, mira, lo ideal de esto, cuando yo quiero hacer una papita gratinada, ojalá la papa con piel, la cocino al dente. Cuando tomo la parte del cuchillo y yo se la encrusto a la papa y penetra despacito, es porque la papa está cocinada. Tiene que ser con piel y de ahí hago los medallones de papa. Primero la echamos a cocinar en agua con una pizca de sal, nada más, y a lo mejor un poquito de hierba para darle un poquito de sabor. Y después, cuando la papa está al dente, la corto en medallones y ahí le coloco un poquito de queso rallado encima. Ah, perfecto. Y si no tengo queso rallado, la opción es un poquito de queso laminado, un poquito de espinaca y la pongo al horno a gratinar y te queda así. Hay gente que le pone crema también. Y si la cortamos una y te queda... Sí, lo ideal es salto un poquito, o puedes combinar también, Carlita, de repente en un pocillo, colocas un poquito de crema y ahí le colocas un poquito de queso rallado, un poquito de espinaca, un poquito de ajo picado. Y eso después que la papa está lista, está en medallones, la cortas y le colocas eso un poquito encima y la pones al horno por unos 3-4 minutos, que se gratine y ahí está lista ya para montar. Entonces, armamos una opción bien contundente y con variedad de productos, vegetales, también la proteína y que queda súper rico, claro. Y en este caso, por ejemplo, nos estamos ocupando de la pechuga entera, lo cual me va a servir para... la mesa siempre es agranda para esta fiesta, pues hay más personas. Pero te das cuenta que queda un plato bastante contundente y ahí si tú miras, aquí tengo unos zapallitos italianos, entonces esto es para darle como un poquito más de color, que están salteados, estos solo están salteados. Mira, lo ideal hoy día es que vayan a la feria a comprar o a la vega y puedan comprar el producto que está más económico. Y con eso tengo que armar un plato. Ya veníamos acá, estos están 4 por lucas en la vega. ¿Eso no es lo lleno? Sí, es lo que tengo. Vale la pena. No lo fui a la vega ayer, yo no sé. Estamos escuchando, dale nomás. Dani, no, es que quería preguntar... Ahí está. Dime, dime. Alguna como salsa fácil y barata que yo le pueda poner a ese plato. Ustedes siempre los chefs le ponen una salsa y hacen unas decoraciones y le da como el toque final. Sí, esto no lo ensayamos, pero estamos coordinados contigo porque aquí viene la salsa. Ah, viste el leito. Mira, aquí tenemos un poquito de jugo, es solamente que ustedes dejen reducir un poquito de vino tinto. Mira, generalmente, Carla, y esto es una idea para toda la gente que nos ve y nos escucha, tú cuando tomas una botella de vino siempre te sobra, Dani, un poco de vino. Y ese vino que me quedó del día... Exacto, lo pongo a hervir, le doy fuego y lo pongo a reducir. Una vez que se reduce, le agrego un poquito de caldo de pollo y lo dejo reducir, reducir, y eso se va transformando en una salsita como esto. Y queda, pero espectacular, aparte que queda criaturera y queda muy rica y con un color espectacular. Y eso se lo coloco encima. El leal está muerto, ¿ah? ¡Qué rico! Claro, este un poquito... Oye... Este tazoncito te lleva a dormir. Esa es una idea de acostar al tiro. Este es para el otro día del Año Nuevo, Dani. El pollo va quedando desde la cena, lo podemos ocupar para el otro día. Oye, oye, Carlita, mira, aquí ya tenemos un plato que está con salsa, que dijimos, también puede ser, si quieren ustedes, hacer una salsa blanca, que tú me hablaste recién de la crema, también puede ser corto champiñón en escalope, que es el champiñón en París, y lo salteo un poquito y le agrego un poquito de crema, lo dejo reducir, un poco de vino blanco que reduzca y se transforma en una salsa blanca. ¡Qué rico! Ya, y aquí tenemos otra opción con carne. Claro, aquí la idea... ¿Sí? Con la orden, como las cosas a la orilla. Pero con un ayudante como el señor aquí, la verdad que uno... Oye, Carlita, mira, esta es una carne, es un trozo de... Puede ser un trocito de cerdo, puede ser un trozo de res, puede ser una plateada, de repente que la hacemos al cubo, la limpiamos un poquito, la extendemos y después la podemos rellenar, y uno la hace como un roll, entonces te queda muy rica, de repente con un poco de queso, un poco de espinaca, unos espárragos, de repente un poquito de cuero... Un corte para la olla, cualquier corte... Cualquier corte para la olla y te queda... Y uno le dice al carnicero, me da un corte para la olla y te va a ayudar al tiro. Pues la tomo, mira, y la voy cortando, y este está relleno, te das cuenta, con un poquito de marisco, puede ser... Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué la carne no la puedo combinar con marisco? Claro que sí, porque generalmente cuando tú sellas una carne rellena con un poquito de camarón o un trocito de pescado o alguna cosa, queda muy suave y no queda con aroma a pescado. Oye, pero qué marisco, Enrique. La misma técnica, ¿no? Claro. La incisión del cuchillo al medio. Mira, aquí tiene... Carlita, aquí tiene camarón. Camarón, ya. Soto unos camaroncitos. Claro, mira, mira, y vamos a hacer lo mismo. Se supone que una persona normal como Dani... El trozo de 200, aquí como yo. Una persona normal como... Espérate, porque Dani está sobre el promedio, es súper alto. Yo se vuelvo a decir, te va a grabar el lote. Necesita más, necesita más energía. A no ver, enriqueño. Oye, mira, una persona generalmente come 300 gramos de comida normal, entonces aquí cortamos un filete de 200 gramos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar solo... Pero no voy a engañar, le voy a dar la mitad. Claro, vamos a hacer la mitad, ¿listo? Y ahí agregamos un poquito de lo mismo, un par de papas que están aquí. Las vamos a cortar. Esto también puede ser un poquito de risotto, de repente un poquito de puré de legumbres. Aprovechar la legumbres. Claro, claro. Bien, Dani, que la legumbres tiene mucha fuerza, sobre todo para los niños hoy día, que tenemos una tasa tan grande de obesidad en niños. Es ahí donde podemos usar un poquito de legumbres. Y aquí vamos a agregar un pedacito de tortilla de esta. Ahí está, un pedacito de tortilla. Y ahí tendremos el juguito de carne que tenía yo aquí. Ya está ahí mismo, así que... Claro, porque lo tenía listo. Y se lo colocamos porque se tiene que ver con mucho brillo la carne. Y que quede muy... Decoramos un poquito el plato. Ahí está. Y a eso le agregamos un poquito. Córtela usted para que me ayude a hacer algo, porque... Eso es decir, le faltaba algo verde. Este no es el cuchillo adecuado. No, ese. Este es el cuchillo que corresponde. Ahí está. Mira, eso. ¿Cómo se llama ese corte? Entonces, me podría mandar un carril, pero podría decir que se llama chifonato. Ya, un poquito de juliana de lechuga. Un poquito de juliana de lechuga. Entonces, te das cuenta que queda como... Claro, ese es un poquito el tema. Y ahí ya te das cuenta que queda un plato hecho para la gente. Y no tengo que agregar mucha cantidad de carne, que el bolsillo hoy día está medio escaso. Entonces, la idea es que pongan la mitad de los productos. Por eso decía yo, una tortilla de espárragos, una tortilla de porotos verdes, una tortilla de repente de... Hoy día de acelga, que no comemos mucha acelga. De espinaca, de zapallo italiano, que quedan tan ricas. La acelga, el atado estaba a dos mil ayer. Ahí anduvimos en la beca. ¿La acelga? Sí. Bueno. Un buen atado para la acelga. Pero te das... Mira, te das cuenta que queda hieso. Para que darle un poquito más de sabor, lo agregamos aquí, te queda con salsa. Enrique. Y agregamos de repente un poquito más de zapallo italiano. Cuénteme. Oye, hablaste del risotto. Yo que encuentro que el arroz es tan noble en todas sus formas. Podría ser arroz nomás, digamos. Pero, ¿cómo llegar a ser un risotto? ¿Cuál es la clave? Dani sabe, Dani, ha hecho muchos risottos, ¿o no? Sí, mira. Dos alternativas, porque hay mucha gente que... Qué bueno que me preguntaste, Carlita, porque hay mucha gente que le cuesta hacer risotto, porque dicen que se transforma en una mazamorra y todo el cual. La primera opción, arroz graneado, un poquito de pimentón. Esta es una primera opción. Un poquito de pimentón picado, un poquito de palta, y se lo incorporo. Y un pimentón puede ser de los dos, Dani, de los dos pimentones. Y se me transforma en un arroz graneado, pero con verdurita. Queda como más cremoso. Y después hago un molde y lo coloco. Y eso se transforma. Claro, como un cremoso de arroz, como un plato más o menos al estilo mexicana, se puede decir. Y siempre tengo que estarlo hidratando, ¿no? Y revolviendo la olla. Bueno, para el risotto, lo siguiente. Coloco la cacerola, coloco un poquito de cebolla o chalota picada muy fina, la voy salteando. Y una vez que está salteada, un poco de vino blanco. Para eso, el arroz se tiene que prácticamente cocinar a base de vino blanco. Cuando el vino blanco se evapora, es ahí cuando le agrego consomero. Y ahí lo dejo cocinar despacito y después lo termino a fuego. Como era, se maneja en la cocina. Pero si se maneja, no te digo. Y de ahí, si quiero, a la pescado, le puedo agregar un poquito caldo de pescado. Y si quiero, para alguna carne blanca o para un trozo de plateada, te decía, a lo mejor un abastero o alguna cosa, ahí agregarle un poquito de consomero, caldo de res. Y ahí lo dejo cocinar, salteo, y ahí le agrego un poquito de queso rallado al final. Y lo pongo. Y ese es contundente igual, pero el risotto puede ser plato... Es rico. No, pero es como champiñones. Y ahí lo acompañas con dos trocitos de carne, con dos trocitos de pollo, o de repente un trocito de lomo de cerdo relleno, que hoy día lomo cerdo no lo usa. Lo estamos dejando de lado. Dani, Dani. Es un buen precio. Pero bueno, y ahí lo dejas tú. ¿Te estamos escuchando, Carla? No, es que quería preguntar, ¿eso lo hace, Enrique, con el típico arroz que uno tiene en la casa y que lo come a diario o con un arroz especial? Porque te venden unos arroz especial, súper italianos, para los risottos. ¿Es necesario? No. Hay arroz de risotto. Eso es claro. Lo ideal, lo ideal, Carlita, que se haga con un arroz, el arroz que hacemos en casa normal. Esa es la gracia. Claro, por eso hay que buscar bien y de repente meterse en hoy día. Hoy día te ayuda mucho las redes sociales. A la mano. Entonces cualquier arroz podemos hacer un buen risotto. Claro, hay arroz, hay arroz. Arroz para risotto especiales que tienen un grado especial. Entonces lo ideal hoy día es hacer un buen arroz graneado. Mira, para hacer un buen risotto, y yo le ayudo mucho a la doña de casa, le digo, haga un buen arroz graneado, y cuando esté el arroz bien graneado, es ahí cuando parto de una cacerola. Una buena base, nos vamos a lo que viene para el risotto. Enrique, muchas gracias por acompañarnos con esta tremenda muestra que tenemos acá, alternativas. Ustedes ven, con poco podemos hacer mucho, son tres cosas, pero la podemos ir acomodando para que sea un plato atractivo y rico. Así que, una buena alternativa para la Navidad, nos despedimos desde acá. Muchas, muchas gracias, Enrique, por acompañarnos. No, por favor. Oye, mi Instagram, EnriqueDayaChef, para que lo vean ahí, me sigan y les puedo ayudar con estos platitos. Un gran abrazo y nos vemos para el año nuevo, si Dios quiere. Gracias, Enrique. Gracias, Dani. Oye, exquisito, me encantó la sección y nos quedamos con un montón de buenas ideas. Así que que tengan ambos un muy buen día. Nos vemos.